Bueno, todo por la salud, mi amorcita, ya está mi comidita. Ya viejo ahorita. Y con agüita lo mejor de todo. Así es, mi amor. Qué rico, mi amor, ensalada de fruta. Hubitas verdes. Esta es pera, mi amor. Si, pera, hubitas y mandarina. ¿Vos vas a dar tu comida? Sí, ahorita, espérate. Qué rico. Mi amor, ¿y vos qué dijiste? ¿Enjalada de verdurita o de fruta? Sí, sí. Amor, ¿y por qué este es el bifredo? Con agua y estamos a dieta. Marisela. ¿Qué pasó, hombre? Marisela. Porque si sabes que yo estoy, amor, en dieta te pones a comer ese semejante pollo choco enfrente mío, mi amor. Número uno, ¿no me dijiste que la dieta la íbamos a hacer juntos? Y me dijiste, mira, mi amor. Por darte apoyo moral, yo también voy a hacer dieta para que vos así sigas bajando más de lo que has bajado. Y me venís a mostrar eso en la cara, Marisela. Porque mira, amigo, te estoy dando apoyo moral haciéndote la jabón. Pero es culpa tuya que vos te pusiste ahorita ya para la temporada de Navidad. Ponerte a dieta. Pero, mi amor, vos me dijiste, yo también voy a comer ensaladita de fruta y verdura, Marisela. Y yo comiendo esto como que fuera, como que fuera mono, como que fuera manatito comiendo Jolo Montes. Mira, esa no es mi culpa que vos hayas decidido eso, ¿verdad? Pero yo no necesito esta dieta, discúlpame. No, tengo que aguantar. Ya, déjame. Jolo, voy a hacer algo. Jolo, voy a hacer algo. Espérate. ¿Por qué haces eso vos? No, 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 no. Vale, vale para sentir el cañar en el estómago, mi amor. Zapolio, por favor, déjame la comida ahí, hombre. Mi amor. Dios mío, córpico. ¿Por qué venías desgraciadas? ¿Por qué venías a comer enfrente de mí eso, mi amor? Ay, déjame a comer ensaladita, me hago comida, mi amor. ¿Sabes qué? Comprate un pollo vos, hombre Samuelito, mi amor, ¿dónde te dejas, Samuelito? Dios mío Padre Vamos, no da hambre No da hambre Vamos ¿Qué te pasa, sapone? Yo estoy engañando la tripa, mi amor Mi amorito, nos cambiemos No, hombre, nos vamos a cambiar, hombre Anda, cómprate vos un pollo Eso hace Mi amor, pero va a tener razón Yo no sé por qué me pongo a hacer dieta Empezando diciembre Que vienen los tamales, las torrejas El chanchito horneado, el pollo relleno Y yo me digo No, realmente esto es señal de Dios No que mal Claro, porque no, yo he estado bajando el peso Y no que es señal de Dios De que mejor comienza en enero, ¿verdad? Sí ¿Sabes que vas a comenzar conmigo en enero, de verdad? Sí, hombre, no te preocupes Va pues, me vas a dar un poquito Mmm, qué rico ¡Suscríbete! ¡Gracias!